La información más destacada está en nuestros titulares. Titulares. Extradición de Montenegro. Con fuerte resguardo policial fue trasladado de Palma Sola al Trompillo. Pedro Montenegro luego fue trasladado en helicóptero. Vocal electoral. La presidente nombró a Aida Alarcón como su representante en la Corte Departamental Electoral del Beni. Faltan ocho delegados por ser nombrados. Elección de vocales. El 18 de diciembre la Asamblea Legislativa elegirá a los postulantes seleccionados para el Tribunal Supremo Electoral. Falta de control en fronteras. Migración confirma la presencia de células terroristas y de narcotráfico que ingresaron a Bolivia. El exfiscal Ángel Osarabia denuncia presiones del exfiscal general Ramiro Guerrero para frenar investigaciones en casos como el Fondo Indígena y Fuerza Aérea. Fútbol boliviano. Se completa la fecha 17 del clausura. Bilsterman se mantiene en el primer lugar de la tabla luego de arrancar un empate en el alto con Always Ready.